Atrapado en dos sentidos, la muerte y la vida en el mismo hilo compartido Lo material y valioso se me ha añadido, no hay seres atenidos Soy yo el que actúa y se expresa, cazador y no la presa Papeles invertidos, sorpresa, me quiere eliminar Tira pero tira a certeza, intervención la mafia intelectual burguesa Acciones complementas, soy el verbo no el cotejo de promesas Baila el humo me acaricia, brin cariñosa y traviesa Los golpes recibidos, son bien merecidos De rodillas Jotos, aparición del boss, orden gravitacional fluido Daños a la psiquis, considero con la misión haber concluido Explota el subconsciente, arte en el mic, por el universo complemento absorbido Les daré motivos para temerme, Gia, Gia, Dope Prio en la casa, Gia